¡Pero vamos a ver! ¿Pero por qué FiniPic tiene 1400? ¿Es el de verdad? Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra dedica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo. ¿Qué es el de Mana? ¿Qué? Yo creo que sí. ¡Míster de Europa! ¡Pero vea! Creo que llevo tres días jugando... Uno para uno, me toca Fairy Pick Se supone que han sido de los mejores de uno para uno de la historia Bueno, ahora están momentos bajos, no de uno para uno, pero... ¿Dónde estás aquí? No te aparece, me aparece a mí No te aparece a él, tío Yo estoy flipando Estoy flipando ahora mismo Pero vamos a ver ¿Qué es eso? Joder Pero no te metí una hostia, ¿no te has movido? Espérate, ¿qué demás te llevas el bus? ¿Qué quieres también? ¡Pollarte a mi madre! Joder Menos mal Menos mal Menos mal que no ha rebotado para adentro ¡Me iba a poner a llorar! ¡Pollarte! 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 Bueno, no sé qué ha hecho el tío, pero... ¡Gol! ¡Oh, my bad, tío! ¡Oh, my bad! ¿Qué hay que hacer para tener drops? Hacer streaming de Rocket League, literalmente. Lo tienes. Un gol por otro, chaval. 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 ¿Cómo no te he empujado? ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Que viene! ¡Entra, por favor! ¿Estás en top en top? Bueno, estoy a tres puntos, o sea, ganar una partida estoy en el top. ¡Ahí, me ha ganado el kick-off! ¡Oh, puta! Un momentito. A ver, voy perdiendo, pero bueno, no pasa nada. ¡The Dream! ¡The Dream! ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Uy! ¡The Dream! ¡The Dream! ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! A ver, está complicado esto A ver Oh Oh Suuuuuuuu